Hoy en el marco del trabajo que estamos desarrollando en conjunto a partir del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Gobernación de la Provincia de Río Negro y la Fundación de la UOCRA, estamos desarrollando un complemento a la formación específica que están recibiendo los trabajadores de la construcción, focalizado fundamentalmente en que en estos días entregamos ropa de trabajo y elementos de protección personal y entonces hoy gracias a la ayuda de la Subsecretaría de Fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo estamos fortaleciendo conceptos de seguridad e higiene y fundamentalmente enfocados en el cuidado del cuerpo de los trabajadores a partir del uso de las herramientas que tienen para protección personal. A partir del plan estratégico de hidrógeno verde de la provincia, nosotros hemos desarrollado un programa que se aprobó por el decreto de la Gobernación que se llama Trabajo más Futuro y a partir de este programa es que desarrollamos todas estas actividades de formación profesional que tienen que ver con darle la oportunidad de formarse a la gente que pueda el día de mañana ser elegida, por eso nos gusta el concepto de empleabilidad, para acceder a los futuros puestos de trabajo que se generen en el marco del proyecto de hidrógeno verde. Lo que nos están dando son herramientas fundamentales para aprender a cuidar nuestro cuerpo para poder desarrollar un buen desempeño en lo que es la actividad constructora. Durante muchos años tuvimos muchos accidentes donde no nos capacitábamos, hoy que nos den estas herramientas nos ayuda a crecer, no solamente como trabajador sino como persona. Te enseñan a trabajar y a cuidarte también, cosa que antes era aprender como quien dice a la buena de Dios. Es un trabajo en conjunto, la verdad que estamos muy contentos, han participado hoy el cuerpo de inspectores del área central, puntualmente en todo lo que hace a la materia de seguridad e higiene, capacitando en el marco de la ley 22.250, todo lo que hace a riesgo eléctrico, elementos de protección personal, y más que nada brindando las herramientas para capacitar a los trabajadores y a las trabajadoras desde una óptica de los derechos y las obligaciones en lo que hace al marco de la construcción. Sí, la idea es educar, acompañar, es también una visión que estamos teniendo de lo que nos ha dejado la pandemia, es un camino que ha decidido emprender el Ministro de Trabajo desde la cartera laboral que tiene a cargo, Jorge Estopielo, y es un camino que hemos iniciado también allá por el mes de octubre, recorriendo la provincia en las distintas actividades y distintos rubros, y estamos capacitando a lo largo y a lo ancho en todo lo que hace a la materia de seguridad e higiene, pero también a la perspectiva laboral y a la normativa laboral y a la rúbrica.